No lo resisto más. Tengo que salir de aquí. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Contrólese, por favor! Señorita, yo me encargo de esto. ¡Quiero salir! ¡Cálmese, cálmese! Regrese a su asiento, yo me haré cargo de esto. Señora, ¿quieres calmarse? ¡Cálmese, por favor, señora! ¡Cálmese! Doctor, me llaman por teléfono. Todo va a arreglarse pronto. Por favor, haga un esfuerzo. ¡Cálmese! Hermana, por favor, yo me encargo de esto. ¡Cálmese, señora, cálmese! ¡Cálmese! ¡Cálmese!